Yo quería ponerme un chip y además lo quería gratis porque estoy cargada. Este tío con el pelo azul es un hacker. Un millón y medio a fondo perdido y ahí es donde empezaron los problemas. Me hackearon la cuenta en directo y empezamos a hacer mezclas nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les he comentado aquí a Sergio y a Óscar que... ¿Cómo es eso que tienes un microchip en la mano? ¡Ah! ¡Uy, directo! Vamos a la yugular, tío, a la yugular. Tienes que trabajar, eh. A ver... ¿Quieres hablar de chip, no? Sí. Vale, os voy a hablar de chip. En plan, quieres saber la verdad, ¿no? Es más, ¿se puede demostrar que eso es cierto? ¿Se ve un poco? Sí, se ve, se ve, se ve. ¿Podemos hacer un plano cerca, tío? ¡Uh, uh, uh! Si queréis os explico por qué decidí posirme. ¿Por qué decidí poner un chip, vale? Esto me lo puse en 2019, pre-Covid. Sí. Y me gustaba el tema de... O sea, te alentaste a Bill Gates. Sí. ¿Puedo tocar? Sí, claro. ¿Te duele? No. No, no, esta es como subtermal, está como justo debajo de la piel. Sí. Está puesto ahí. Se pone con una jeringuilla que dentro está el chip. Entonces, es como un tubo metálico, un poco grueso. Me estima de anda. ¿Sí? Pues sí. Es bastante más grande que un arroz. Y básicamente dentro tiene como un filamiento que hace de antena y luego tiene como un chip que procesa los datos. Y tú cuando le acercas un móvil, le acercas un sistema para leer NFCs. Sí. Básicamente, el sistema de NFCs emite un campo magnético que lee la señal. Y el chip lo que hace es coge este campo magnético por la... ¿Cómo se llama? La bobina. Sí. Entonces, la bobina coge el campo magnético, lo convierte en electricidad, alimenta el chip, le devuelve los datos y emite otro campo magnético que lo lee. Entonces, esto no tiene ninguna batería ni nada y dura como para siempre. Entonces, yo quería implantarme un chip por el tema de la optimización humana, del biohacking, de todas estas cosas. Sí. Y dije, no quiero ponerme un chip porque no haga nada, porque no tiene sentido. Entonces, estuve hablando con... O sea, yo quería ponerme un chip para poder salir a la calle completamente desnudo y poder tener las llaves de casa, el DNI y poder pagar. ¿Pero literal esto? ¿Salir desnudo literal? Sí, sí. O sea, mi objetivo en la vida es como si hay como... Si pasa cualquier cosa, que llego a casa y acabo en Marina o en Badalona totalmente desnudo, poder volver a casa, tener dinero y poder documentarme. O sea, una despedida de solteros que se te va de las manos... Un rezagón en Badalona. Fuimos a hablar. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Pues el objetivo era ese. Entonces, como no había ninguno en el mercado con el que se pudiese pagar, básicamente por protocolos de visa, porque no puedes duplicar una tarjeta de crédito, porque tendrías como que romper los protocolos de seguridad. Entonces hablé con muchísimos bancos, con el Bank Sabadei, con la Caixa, N26, tal... Y ninguno me hizo mucho caso excepto... O sea, ¿cómo es ese momento en el que llegas a un banco y les dices... Tengo un chip y quiero pagar con la tarjeta con esto? Básicamente en Linkedin y enviando correos a los de marketing. Vale. O sea, yo los de marketing voy a implantarme un chip. ¿Queréis que ser los primeros en crear un chip que se pueda implantar y pagar con la mano? Y a la vez, como veía que eso no tenía mucho sentido para un banco, me puse en contacto con el Mobile World Congress y les dije, os voy a encontrar un banco para montar un evento y hacer un implante en vivo. Entonces junté como Mobile World Congress y al final el Bank Sabadei me hizo caso y estuvieron medio año creando una pasarela de pago y un sistema de pago y lo pusieron dentro del chip. Y era un chip que diseñó también un amigo mío. O sea, esto es muy loco porque por tu cabezonería de querer ponerte un puto chip, el banco se va a abrir. Mobile World Congress... Eres muy bueno en ventas, o sea eres un persuades de forma natural. Y además lo quería gratis, porque soy catalán. Y dije, esto me lo va a pagar mi amigo que hace chip. Entonces, lo estuvieron desarrollándolo durante medio año y llegó el Mobile World Congress del 2019 y ahí me lo implantaron y salió en el New York Times, en la BBC, en todos estos sitios. El primer humano que lleva un chip que puede pagar con la mano y tal. Y fue muy guapo. Además, tengo un chip con uno que se puede pagar con la mano gratis. Hombre, yo cuando te conocí tenías también el Linkedin que nos lo pusimos en el móvil, ¿te acuerdas? Lo que pasó es que se rompió porque lo había diseñado un amigo y no estaba muy bien diseñado y descubrí que cada vez era más difícil hasta que había un punto que no lo leía. Entonces, me hizo una radiografía y vi que estaba roto. Por un tema mecánico que el chip por dentro, el que hizo mi amigo, estaba vacío y los que hacen ahora están llenos de resina. Entonces, si tú le das un golpe, si está vacío, se puede romper el cristal. Y si está lleno de resina, absorbe el golpe y se mueve todo, pero no se rompe. Entonces, se rompió y decidí quitármelo con un bisturí. Como estaba... Tú mismo. Fui con una tatuadora y ella iba cortando y yo iba apretando. Pero sí, era muy, muy handmade el tema de quitar el chip. Estuvimos 45 minutos quitando el chip. O sea, World Congress y tienda de tatuajes en Barcelona, ¿no? O sea... Exacto. Pero... Pero bien, o sea... Salió bien, ¿no? Salió bien, salió bien. Me lo pude quitar y me quise poner otro instantáneo y me dijo, relájate porque aquí dentro está como hora vacía, tienes que esperar a que se cubre para ponerte el siguiente. Y para el siguiente monté una implant party para... A ti eso, el rollo de ir a un sitio y que te lo pongan no te va. Tiene que ser algo grande. Por lo grande. Entonces, quería que me regalasen el siguiente chip, ¿vale? Entonces dije, voy a montar una implant party en un evento de gente súper friki, no sé cuantos. Total, fui el único que se lo implantó, pero me lo implanté gratis ahí en una implant party. Misión cumplida. Era audiencia, no necesitabas una audiencia para lo ponerte. No, no, no. Pero este, que llevo ahora, no se puede pagar porque el Bank Sabadei ya era el anterior, el que se podía pagar. Y este simplemente lo utilizo para... O sea, si tú pones tu móvil, te sale mi Linkedin. Y entonces lo utilizo para... Bueno, para fardar un poco cuando cae... ¿Puedo probar? Sí, sí, sí. Quizás le tienes que abrirlo. Desbloquearlo. Vale. Ahora la antena creo que está aquí. A ver... ¡Fuck! Clic aquí. Entonces, ahora sí. No me habrás hackeado. No me habrás hackeado todos mis activos, ¿no? ¿Y ahora qué? Bueno, te sale aquí como mi Linkedin. Y si tuvieses la aplicación instalada, se te abriría la aplicación. Hostia, me lo hago, tío. Tú tienes la aplicación instalada, ¿no? A ver, vamos a probar. Quiero verlo entero. ¿Quieres verlo? Quiero ver todo el proceso. Pero esto es poco útil. Simplemente es como para decir, me llamo chip y tal. ¿Qué pasa? Que hay aplicaciones que son más útiles que... Tienes que ponerlo por aquí. O puedes tener la aplicación encerrada, ¿eh? Así. A ver, creo que es instalado. Tarda un poquito porque la antena es súper pequeña. A ver. A mí me ha saltado, tío. Sí. Es que la antena es pequeñita. Espera, que me quita más. Ah, lo mejor es por la... ¿Ya veis el móvil con funda, no? Sí. Es un error. ¿Sí? Es un error. Ahora nos explicas por qué. Porque... Sí. A ver. También es un error el chip, ¿ves? No hay que... 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 Ahí va, ahí va. Ah, vale, vale. Ya está. Icar, montamos otra in-plan party y montamos... Y te pones otra... Eso te abre el Linkedin con la aplicación. Qué bueno, tío. Hay que hacer follow a Edgar, eh. Hay que hacer follow. Qué bueno. Pero la gracia de esto es que automaticé mi casa. Sí. Tengo la casa domótica. Y eso es muy interesante porque... Bueno, yo os lo contaré luego. Pero la gracia es que puse un lector de NFC en la puerta... ¿Soy yo el único que tiene la sensación de que este podcast va a durar cuatro horas? No, no. Solo que... Estamos en la primera pregunta, ¿verdad? No, no. Es que hay muchas... Es que es muy interesante, tío. Estoy colapsándome de preguntas internamente. Ah, vale. Pero tú puedes como... Cortarme aunque no tenga la pelota esa. Puedes cortar y... Ya, ya. Pero es que necesito saber más, tío. Es que es eso de una... O sea, yo quiero... Me estoy imaginando tu casa con robot. Ni casa, por la noche se encienden las luces y por el día, dependiendo del sol, se apagan para que si hay ladrones o algo, parece que hay gente viviendo ahí, pero en horas aleatorias. Bueno, esto es muy fácil de hacerlo. O sea, voy a empezar por el principio. Vale. La casa domótica. Sí. Vale. Ahora están saliendo muchos dispositivos de luces, tal. Sí. Lo que pasa es que cada uno es de su padre y su madre. Entonces, lo que se hace habitualmente es hacer como un hub, como una cosa que las centralice todas. Esto lo puedes hacer con una Raspberry Pi, que es como un mini ordenador que consume súper poco. Tipo, un euro... Lo tienes todo el año conectado y te consume un euro o dos al año de electricidad. Y eso lo que genera es una red interna en casa y todos los dispositivos se conectan a ese mini ordenador. Entonces, tú lo que tienes ahí es que puedes comprar luces de Alexa, luces de Philips, luces de Xiaomi. Todos los vas conectando ahí. Entonces, tienes un sistema centralizado que se llama Home Assistant. Que la gracia es que con tu móvil tienes como un panel de control. Encender habitación. Y da igual si son luces de una o de otro o la lavadora puede ser domótica de Samsung y también conectarla ahí. Entonces, es como un sistema centralizado para controlar toda la domótica de tu casa. Y es gratis. Es open source. Entonces, monté este sistema en mi casa y lo que hice fue poner un lector de NFC en la puerta, justo debajo del timbre, para yo poder poner mi mano que leyese el identificador del chip. O sea, el chip no le decía nada. Simplemente leía como el DNI, la ID de este chip. Entonces, yo lo programé y puse, cuando lea el ID 1533 no sé cuántos, activa un relé que abre la puerta. Entonces, con un sistema tan sencillo como este, yo ponía la mano y se abría la puerta de mi casa. O sea, es interesante. Esto sigue ocurriendo. Esto lo tiene todavía. Esto me cambié de casa y no lo volví a montar, pero en la casa anterior sí que funcionaba. O sea, porque ahora estoy de alquiler y no voy a montar eso. Pero es súper fácil. Además, puedes hacer que te lleguen notificaciones al móvil cuando se abre la puerta de tu casa. Tienes un log de todas las cosas que van pasando. Esto es súper interesante. No sé si me estoy enrayando mucho con esto. No, no, no. Además, ahora hay un problema grave de ocupación y demás, ¿no? Claro. Entonces, ahí puedes registrar todo lo que ocurre, incluso, entiendo que grabar a una persona entrando. Sí. Sí. O sea, entraron a robar en mi casa hace unas semanas y, claro, tenía todo lleno de cámaras y tal, que se conectaban y subían las imágenes en la nube y tal, y fue muy bien por eso. Además, me llegan notificaciones de que estaban entrando, ¿sabes? Sí. Pero lo interesante es que todo esto tú vas cogiendo datos y datos y datos. Tienes los datos de cuándo se ha encendido la luz de la habitación, cuándo se ha apagado, a qué temperatura estaba en cada minuto cada habitación. Todo esto lo puedes poner y trabajar con Big Data y con inteligencia artificial, todos esos datos, y sacar conclusiones, tipo, o sea, patrones de comportamiento que tengas tú o cosas así. O sea, le puedes enseñar literalmente a tu casa cómo te comportas tú de forma que te prepare todo para que esté listo cuando tú lo necesitas. Sí. Ojo, tío, cara, va a haber mucha gente que no te conozca e imagínate que no te han visto en la vida y van a decir, claro, este tío con el pelo azul es un hacker. No soy un hacker, no. Claro. No, no, no. ¿Quién es Edgar, tío? ¿A qué te dedicas? Porque no te dedicas a hackear cosas. No, eso es hobby, eso es hobby. Claro, eso es hobby. O sea, yo estudié ingeniería en diseño industrial, que es diseñar productos tipo este de mando, pues la carcasa, las tolerancias, los materiales, todo. Entonces, dispositivos electrónicos, cualquier tipo de dispositivo se tiene que diseñar industrialmente y procesos de fabricación y tal. Yo estudié eso, ¿vale? Pero la vida me ha llegado a otros senderos diferentes. Eso es Edgar durante el día, ¿no? Y luego está el lado oscuro. Cuando pasa la casa con el chip. No, no. Yo estudié eso y cuando estaba en primero de la carrera monté una empresa que se llamaba The Social Coin, que lo que hacíamos eran monedas que simbolizaban acciones desinteresadas. Y era una moneda de plástico con un QR y un código y montamos una red social. Y la idea, no sé si habéis visto la peli esa de cadena de favores. Sí. Tú cuando le haces un favor a una persona, le pasas esta moneda y esa persona tiene que hacer un favor a otra persona. Pero como esto está registrado en una red social, tú podías ver el impacto que tiene tus acciones y tus buenas acciones. Entonces, tú podías iniciar una buena acción en Barcelona. Ayudabas a subir unas maletas en el tren a una persona, le dabas la moneda y veías como al cabo de dos días y esa persona había hecho un favor a otra. Y esa a otra a otra. Y estaba trackeado y veías un mapa mundial de dónde había ido tu favor y el impacto que te había hecho eso. Qué guapo, tío. ¿Y esto qué pasó con este proyecto? Ahora te cuento. Lo vendí por 25 millones. No, no, no. Ojalá. 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 La gracia de eso era que la moneda era de un plástico biodegradable y compostable. Y dentro habíamos puesto una semilla de rosa. Y al final de este proceso duraba como 90 días desde que tú habías iniciado. Y al final llamaba a toda la gente, le enviaba un correo a toda la gente y decía, vamos a plantar esta moneda en este sitio. Entonces se encontraba toda la gente que había formado parte de esa cadena en un sitio para plantar la semilla y lo que surja. Una parte de implant. Una rey. Eso, la gracia, es que lo vendimos para las empresas, para la responsabilidad social corporativa. Sí. Por ejemplo, Coca-Cola o Schneider Electric, compraban centenares de monedas, las repartían a sus empleados y tenían un mapa en tiempo real de todas las buenas acciones que estaba haciendo esa empresa para el mundo. Y eso le servía súper bien a la responsabilidad social corporativa porque tenía métricas del dinero que estaba invirtiendo en la RSC. Sí. Que ahora es súper difícil porque hacen un partido de fútbol benéfico y eso se queda ahí, pero no tiene como un impacto medible. Sí. Y hicimos como algo que era súper fácil justificar el dinero de la RSC de las empresas. Esto fue muy bien. También fuimos nombrados como mejor startup de inclusión social europea, tal. Nos dieron un Horizon 2020. Un millón y medio a fondo perdido. Y ahí es donde empezaron los problemas. ¿Sabes? Y bueno, hubieron como discusiones entre socios. Sí. Y yo me fui. Y lo vamos a dejar ahí. Vale, vale. Pero la verdad que el proyecto... Era muy bonito. Era muy bonito. Era muy bonito. Molaba mucho. Y lo vamos a dejar ahí. Me encanta cuando se dejan las cosas ahí porque mi mente hace, seguro que la de todo, ¿no? Vuela y se imagina al final, ¿no? Bueno, es que como esto va a ser público, lo vamos a ver. Oye, antes hablabas de que te entraron a robar en casa. Sí. Pero a mí me han chivado un pajarito con gorra roja que te robaron 3.000 pavos en un directo con Nate Gentil. Ah, correcto. Correcto. ¿Qué pasó ahí? Ahí estaba probando el Flipper 0. Espera, pero... Vale. Es que no he acabado de comentar lo que estoy haciendo ahora. No, es verdad. Es verdad. No, vuelve, vuelve. Vuelvo, ¿no? Sí. Esto es diseña tu propia aventura. Vale. Esto es... Es elige tu camino, ¿no? Eso es. O sea, se plantea, se plantea un sendero misterioso. Eso es. Y ahora decido si cogerlo o no cogerlo. El dinero o la caja. Vale. Voy a seguir, voy a seguir por ahí, pero luego me voy directo a tu sendero peligroso, ¿vale? Después de lo de las monedas, siempre como vuelto, después de las monedas monté NutriBrain, que es la empresa en la que estoy ahora, que es una empresa que monté justo cuando me implanté el chip, que el objetivo era la optimización humana. ¿Verdad, Víctor? Así es. Vale. Entonces, ahí tenía mi mejor amigo en ese momento. Es que la empresa ha hecho mucho daño, ¿eh? No. Con mi mejor amigo, que se llamaba Alex, montamos una empresa de suplementos que básicamente Alex vivía en... bueno, vive en Estados Unidos, ¿vale? Tiene familia de Estados Unidos. Ahí se llevan muchísimo, seguro que lo habéis oído, no trópicos, como estimulantes neuronales, tal. Sí. Y esto en Europa, en 2000... ¿qué era? ¿2011? No, 2019 o así aún no había llegado. O sea, era como algo súper de Estados Unidos. Entonces él decía, es que aquí se llevan todo esto de los no trópicos, de optimización mental, tal, y quiero como utilizarlo para mí mismo. Entonces, como no encontramos ningún producto, ningún no trópico que se vendiese en Europa, lo que decidimos era muy de voy a Reddit, voy a Google, me meto en foros, tal, y leo que ciertos productos tomados de ciertas formas funcionan súper bien. Entonces decidimos, ya que no se vendía, te estás viendo, ya ves un poco por dónde va a ir la cosa, ¿eh? Entonces decidimos comprar sacos de 5 kilos de cafeína, un saco de 5 kilos de L-C-Anina, de L-Tirosina, de MAE, tal, y empezamos a hacer mezclas nosotros para probarlo. Entonces... Mezclas sanas. Mezclas sanas. Entonces, viendo papers y reddits y cosas así, encontramos como formulaciones que la gente decía que funcionaban. Entonces, hice un poco de método científico porque, al final, somos científicos, ¿verdad? No podemos hacer las cosas por sensaciones. Entonces, me apunté en... hice una tabla con un Excel y apunté los máximos y mínimos que mi cuerpo podía tomar de cada componente. Mínimo es cero, normalmente, ¿vale? Pero máximo sí que hay un tema que es peligroso. Entonces le decía a mi novia por la mañana, me voy a preparar un zumo y aquí me echas con cucharillas lo que tú quieras de lo que hay aquí, pero máximo céntrate de cada componente porque si no puede ser peligroso. Entonces, esto lo estuve haciendo durante semanas y, al final del día, me apuntaba ahí lo que yo había sentido ese día. Entonces, buscábamos correlaciones entre cómo me había sentido y lo que había tomado en ese día y vimos que coincidían exactamente, que siempre que me tomaba cierta composición con otra con otra, me sentía muy bien, me sentía como más smart, que pensaba más rápido, tal. Entonces, decidimos... pues ya teníamos la formulación, básicamente. Entonces, como yo era diseñador de producto, me hice con una máquina dáser una encapsuladora de pastillas, ¿vale? Porque las pastillas las puedes comprar por Amazon vacías y tienes ahí mil pastillas vacías, pero eso lo tienes que llenar de una forma. Entonces, diseñé como una cosa que tú mezclabas así, agitabas, y se colocaban todas las pastillas, metías el polvo con la mezcla encima, y luego metías otra, ¡clac!, cerrabas y se encapsulaban mil pastillas a la vez. Y con eso nos hicimos nuestras propias pastillas. ¿Eso lo tenéis documentado, tío? No. Es que no era una época de documentar muchas cosas, era época de hacer y ya está. Claro. Eso depende de cómo, de en qué contexto, con qué música de fondo y diciendo depende del qué. Eso es una serie de Pablo Escobar, ¿eh? Siempre, siempre. Breaking Bad se llama. Es un Breaking Bad total. O la de cómo vender drogas. Estás buenísima, estás buenísima. Pues era algo parecido. Entonces, le dije, hostia, esto ya que lo estamos haciendo por nosotros es que aquí hay cierta demanda, ¿no? Sí. Entonces, vamos a montar una empresa y vamos a vender estas pastillas. Entonces, lo que hice fue, yo no puedo como justificar que esto está bien. Necesitamos a un socio que sea, pues, de farda. Claro. Entonces, dentro de mis redes me puse en contacto con gente y me presentó al que es actual socio mío. Y luego también buscamos a alguien de finanzas porque tampoco tenía ni idea de finanzas. Sí. Entonces, fundamos la empresa Cuatro. Entonces, otra cosa interesante es que, o sea, yo dije, si voy a vender esto de los no trópicos que aquí en España no se conoce, me voy a comer los mocos porque esto lo voy a poner en internet y nadie me lo va a comprar. Entonces, decidimos que teníamos que vender por Amazon sí o sí porque es una plataforma en que tú pones contenido y ya la gente ya va con el objetivo de comprar. Sí. Entonces... Va con una predisposición, ¿no? Sí. Es un escaparate. Sí, es un escaparate. Entonces, aunque tengamos que pagarle 16%, hay una diferencia entre vender en Amazon o no vender. Porque tampoco sabíamos hacer buen marketing. Entonces, dije, no voy a vender no trópicos porque nadie los conoce. Entonces, dentro del mismo sector, ¿qué se está vendiendo? Entonces, empezamos a sacar métricas de lo que estaban facturando las diferentes empresas que vendían suplementos alimenticios. Sí. Y vimos que Ana María de la Justicia está vendiendo triptófano y melatonina 40.000 euros al mes. Y dijimos, esto se parece bastante a algo que podríamos hacer. Vamos a reformular la fórmula que está haciendo Ana María de la Justicia y vamos a venderla. ¿Ana María de la Justicia, desde la ignorancia, es una persona o una marca? Es una marca de una persona. Es como decir, no sé, otra marca, pero es... Es como el de Louis Vuitton, que se llama así, ¿no? Pues eso. Es como una empresa súper... Es casi de las empresas más grandes de suplementos alimenticios, pero que su marca personal es una señora que tiene no sé cuántos años y va vendiendo. Pero es como el top de suplementos alimenticios. Pero no porque sean buenos, sino porque llevan muchos años ahí y tú vas a todos los sitios y dices Ana María de la Justicia y te pillas y lo compras. Entonces hicimos el triptófano y la melatonina, mejoramos un poco la fórmula y nos fuimos con un laboratorio y empezamos a vender eso. Y era como semana uno, una venta. ¡Uy! ¡Hemos conseguido tener la primera venta! Semana dos, una venta al día. ¡Uy! No sé qué. Al cabo de cuatro meses ya hicimos como break-even, ya recuperamos toda la inversión de hacer eso. Y ya con eso hemos hecho bootstrapping hasta el día de hoy. O sea, sí, hemos hecho bootstrapping de vamos cobrando, vamos reinvirtiendo, reinvirtiendo, vamos reinvirtiendo. O sea, no tenemos un objetivo de crecer a saco, pero sí de forma segura. Y bueno, no sé si no es la mejor forma de crecer rápido, pero es la que sabíamos hacer. Y a partir de ahí ya empezamos a hacer otros productos. Vale, ahora que ya sabemos que el triptófano y la melatonina nos da para pagar los impuestos cada mes de esto, podemos hacer ya inventos de vamos a vender el nootrópico, que si no funciona no pasa nada porque este otro producto sustenta a la empresa. También nosotros estábamos trabajando todos en otras empresas con lo que esto lo hacíamos como en nuestro tiempo libre. Entonces, desde entonces hasta ahora, que han pasado siete años, ahora estamos posicionados como dentro del top tres de empresas que venden suplementos en Amazon. y vendemos en toda Europa, en Alemania, Italia... ¡Qué tocho, tío! ¿Qué te hace un nootrópico? O esa formulación que vosotros habéis hecho. O sea, lo que hace... Bueno, yo me tomo... ¿Tú lo es pro? Sí, hombre. De hecho, ahora vas de eso, ¿no? Sí, sí. Cuando estamos trabajando, es especial, ¿sabes? O sea, lo que hace es... Yo tampoco soy la parte científica de ahí, ¿vale? Entonces te voy a decir como... Entre el resultado. Entre tú y yo, ¿vale? Pero no te voy a decir muy específico en la hormona de... No, no hay hormonas ahí, creo. Básicamente, es como... Tú te tomas un café... Sí. Y tienes como un chute de cafeína instantáneo. Lo que hemos hecho, lo que entiendo que hemos hecho, es que la cafeína se encapsula con la L-C-anina y la L-Tirosina, y se va desprendiendo como más a largo plazo. Sí. Además, lo que hace es como aumentar la capilaridad de tus venas y que absorbas mejor los otros nutrientes. Vale. Eso es un poco lo que hace. O sea, te sientes más focalizado, ¿no? Yo cuando he tomado las pastillas de Edgar, en plan por la mañana, pues si te tomas un café, como a la media hora, sientes el chute. Con esto es como más dosificado. Yo qué sé, yo me la suelo tomar después de correr, porque tengo en casa. Voy a correr, me lo tomo, y igual en una hora o dos ya empiezas a notar como, voy a decir, como un túnel de concentración, ¿sabes? A trabajar a tope, dos, tres horas, y de ahí pues ya empieza, o sea, va bajando. A decaer. Sí. Entonces mejora el rendimiento. Es un optimizador, ¿no? Te sientes más motivado a trabajar. Claro. O más focus, como más energía. Hay gente que lo utiliza para ir al gimnasio, porque tiene como más fuerza. Al final es como cafeína, pero eso, no tienes un chute de cafeína y luego un bajón, sino que es más a largo plazo. Como una anfetamina light, ¿no? O algo así. Sí, pero healthy. Qué tiquita más guapa. Anfetamina light. Anfetamina light. Lo que da bien es, si lo combinas con tu café, entonces también encapsula la cafeína y el café. Es como... Yo a veces me tomo dos pastillas y un café. Y entonces como que el conjunto va súper bien. Hay gente que no nota nada también, porque está acostumbrada muchísimo a la cafeína y no le afecta. Y hay gente que toma una y luego no puede dormir. Sí, pero justo cuando yo te conocí, que solo tomaba té, en plan que me distes un paquetito y así. Claro, te puso eso. Claro. Vamos a trabajar. Sí, sí, sí. Pues hicimos como una colaboración con CSGO, con el Counter Strike, con una... ¿Cómo era eso? Como un campeonato a nivel europeo o algo así. Y la gente estaba muy preocupada, porque era como nos metimos ahí con el tema de esports. Fue interesante. La gente nos reconocía en plan, ah, los hemos visto en el tema de los esports. Hostia, qué bueno, tío. Qué bueno. Y ahora tenemos eso. Tenemos nueve productos. Nueve productos. ¿Y la estrella cuál es? ¿El top? El Notropic. El Notropic. Vale, vale. ¿Y cómo lo compro? ¿Cómo lo compro ahora? Puedes ir a Nutribrain.eu y con el código la cúpula 20 tienes un 20% de desconto. ¡Oh! Buenísima. ¡Puu! Puedes encontrar la cúpula 20, 20% de desconto. Vale, vale. Tienes que prepararlo. Tienes que prepararlo. Si la gente entra y no funciona. Bueno. Qué bueno. Vale, tío, lo probaremos. Yo me comprometo a nada más acabar esto, pillar y probar. Vale. ¿Cuántas puedo? ¿Qué son? ¿10 por día? ¿10 pastillas al día o así? No, no, no. Si tú quieres. ¿Cuál es la dosis? No, yo me tomo una o dos. Vale, pues dos full. Dos full. A lo loco. Ya está, no te pases. Vale, vale. Pero esto está muy bien para estudiar o para hacer ejercicio. Hay como una gran comunidad de gente que está haciendo estudios... ¿Cómo se llama eso? La gente que estudia... Estudiantes, no. Las oposiciones, lo que hacen es... Hay como... Está como muy difundido dentro de ese ámbito. O sea, la gente... O sea, los opositores le meten al tema, ¿no? Los opositores, sí, sí, sí. Es un buen nicho. O sea, les funciona muy bien como sustituto a drogas que no son tan legales. Vale. Qué bueno. Hablando de funcionar bien... Oye, yo te iba a hablar de opositores y funcionarios, ¿sabes? Pero bueno, sigue tú con tu gancho. No, no. Hablando de funcionar bien, algo que no funcionó tan bien... El camino que estaba... El directo de... El directo de los 3.000 euros. Es muy bueno, ¿eh? Ligando a los demás. Estoy aprendiendo poco a poco. Quiero saber qué pasó ahí. Vale, os lo cuento. ¿Puedes poner un titular de lo que pasó? Sí, a ver. Me hackearon la cuenta en directo. O sea, me intentaron robar 2.300 euros. 2.300 euros. Una bicicleta o algo así, ¿no? No. Me intentaron robar 2.300 euros en un directo con Nate. Qué guapo. ¿Eso lo podemos ver? Sí. Está colocado en ese directo. Es que lo ponemos ahí. No, básicamente salió un dispositivo que se puso muchísimo de moda. Que es este de aquí, que es el Flipper Zero. Supongo que lo habréis visto por ahí. Que es básicamente como un Tamagotchi. O sea, lo han hecho en formato Tamagotchi para que no sea tan evidente que es una herramienta de hacker. De hacking, ¿vale? Esto es lo típico. Si lo utilizas como hacking ético, que es ver si la seguridad de tu sistema está bien o no, es correcto. O sea, normalmente las empresas contratan a hackers para ver si la seguridad que tienen sus sistemas son a prueba de hackers. De hecho, cuando trabajaba informático que estaba en la parte de ciberseguridad, nosotros contratábamos a una empresa para que anualmente, en algún momento al azar, ellos intentaran hackearnos. Que a veces te envían mails de phishing para las escuelas. O sea, conozco gente que trabaja en la banca, que a veces les envían mails, o sea, sus propios, o sea, los de seguridad, y si los clican y caen, cobran menos. O sea, su salario depende de la seguridad que tengan en el… Hay empresas que lo que te hacen es meterte un USB, dejarlo en una mesa, sin más, y si tú vas y te lo encuentras y dices, ¿qué cojones es esto? Y lo enchufas… La curiosidad, ¿eh? ¿Te pueden hackear con un USB? 100%. Es lo más fácil. O sea, es lo que hace la gente, dejar USBs en la calle delante de sitios que quiere que sus empleados lo hackeguen. Es como la peli esa, ¿no?, de Mr. Robot, que deja un CD de música, pero ese CD está contaminado de un virus. De hecho, normalmente la forma más fácil de hackear no es tanto atacar el sistema, sino aprovecharte un poco de la debilidad de conocimiento de cualquier humano que trabaje en esa empresa. Ingeniería social. Bueno, no te desvíes, ¿cómo te intentaron robar la pasta? Es muy interesante, ¿eh? Así que mira, el dispositivo este es un sistema para que… es como pentesting se llama, que es para probar la seguridad de diferentes sistemas. Y esto tiene lector de NFC, o sea, puedo leer mi chip, puedo leer tarjetas de crédito, puedo leer… estos son como unos… como un pin que se utiliza los de seguridad… a ver que lo cuente bien esto… Los de seguridad que van dando vueltas alrededor de un sitio normalmente utilizan como unas llaves que van marcando en unos lectores que hay en las paredes para saber que han pasado por ahí a una hora concreto. Vale. Así se aseguran de que esa gente no se quede ahí como 24 horas quieta, sino que tienes que hacer una rutilla y ir marcando y tal. Pues esto es para ese tipo de llaves. Luego también tienes todo tipo de señales de… de… de infrarrojos y luego señales de llaves, llaves, por ejemplo… no sé cómo se llama esto. Pero estilo Bluetooth y eso también, ¿no? ¿De sub gigahercios? Sí, también Bluetooth. O sea, lo que hace esto es analizar todo este tipo de señales de ondas que no vemos, leerlas, tú puedes también modificarlas y después puedes replicarlas. Entonces, esto sirve, por ejemplo, si te vas a un hotel, te dejan la llave esa, tú puedes leerla, leer los datos que hay dentro, clonarla… Y luego, si tú tienes otro dispositivo de estos, te puedo enviar la llave o puedo tener copias de seguridad de mis llaves y simplemente no tener… O sea, tú puedes, por ejemplo, clonar las llaves de tu coche y tener aquí las llaves de tu coche y si te las olvidas, pues con esta abrir tu coche. Pregunta. ¿Puedo hackear? Es el momento perfecto. Me ha venido, lo tengo que decir porque es que si lo pienso, yo lo va a pensar mucha gente. ¿Puedo hackear un Lambo? Puedes… ¿Tienes unas llaves aquí? ¿Tenéis las llaves de vuestro coche? No, mierda. ¿Tú sí? No, tío, no tengo el coche aquí tampoco. Yo las tengo en las maquetas. Es que el Ferrari no lo he traído. Es que es interesante, o sea, si podéis conseguir unas llaves, vamos a ver cómo lee… Vale, no emularé ni nada, simplemente para que se lea. Es un panda. Te lo puedes llevar. Lo puedes hackear y cogerlo y llevártelo. Tenemos las del Porsche. ¿Las de…? Las del Porsche. ¿Qué Porsche? Está ahí aparcado. ¿Cuál, tío? Hay un Porsche ahí dentro, tío. ¿Ah, ese? Es un baraje. Hay un Porsche. Ah, no, tú dices el Rolls Royce. No, no, no. Hay un Porsche. Hay un Rolls Royce antiguo. También, también, pero ese no creo que tenga electrónica. Ah, coño, el Porsche, el antiguo. Sí, sí, es verdad, claro, tío. Gracias. ¿Está por aquí tu coche? No. Vale, perfecto. Vale, pues os enseño, ¿vale? Porque dentro de cinco minutos te has quedado así. No, en plan, pues dime dónde está que después me lo llevo. Y lo que han hecho es que esto se parezca a un Tamagotchi para que no despierte ningún tipo de, pues… Sospechas. De sospechas, exacto. Claro, me llevo en un avión y digo, es un Tamagotchi. Exacto. Y te parece aquí como un delfín. Hay un modo Tamagotchi y tal. La gracia es que si tú entras dentro, si nos vamos aquí, por ejemplo, a Subhivercios, que tú tienes que saber un poco a qué tipo de tecnología vas a analizar, ¿vale? Entonces, aquí le das a Read Row. Un segundo, primero vamos a Frequence Analyzer. Vamos a analizar en qué frecuencia emite este dispositivo. Tú lo aprietas, ¿ves? Y aquí te dice que está emitiendo a 433. Esto es la frecuencia a la que está emitiendo. Entonces, nos vamos aquí a Read Row y ponemos 433, que ya es el que tenía puesto, y le vamos a grabar. Entonces, veis aquí hay un gráfico de lo que está leyendo. Entonces, cuando ahora aprieto, ¿ves? Ha leído la señal. ¡Fuck! Ahora estoy apriendo todo el rato, es la señal que está emitiendo. Entonces, esto ahora lo puedo parar y lo puedo guardar. ¡Fuck! Entonces, ahora... ¿Cuánto cuesta ir uno de esos? 200 euros. Lo guardas y ahora se está emitiendo la misma señal que yo he guardado. O sea, ahora puedes abrir su coche. Sí. Ahora está emitiendo la señal que ha guardado, que ha leído de este mando. Entonces, este sistema de leo, guardo y emito lo puedes hacer con cualquier tipo de cosas. Con tarjetas de crédito, con tarjetas de tal, con... Tú emitís aquí el 5, leo el 5 y luego emito el 5. ¿Ves? O sea, que podrías, en plan, una persona que está poniendo el 1, dar tú aquí y se le cambia todo el rato al 5. Exacto. Mira. Estoy leando full. Claro, claro. ¿Qué pasa? Que ahora mismo los coches lo que hacen es, tú cada vez que pulsas esto, el mando genera una llave totalmente nueva y encriptada. Ya. Y su coche tiene una desencriptación que desencripta solo esta, esta llave. Entonces, ¿qué pasa? Que hay coches que también, si leen que tú estás emitiendo algo que no está bien encriptado o que ya lo ha emitido una vez, inhabilita el mando. Vale. Porque detecta que lo están hackeando. Vale. Entonces, ahora mismo, parece muy fácil, pero es prácticamente imposible copiar la llave de un coche y emitirla. Vale. Porque todas las llaves están encriptadas y todas las veces que lo pulsas están encriptadas. O sea, que el mando hay que comprarlo, vaya. No podemos comprarlo. Hay que comprarlo. Vale, vale. Aunque tú lo leas... Un panda... Un panda, sí. O sea, desde 1900X se encriptan todos los códigos. ¿Qué pasa? Que hay ciertas piezas que no están encriptadas. Por ejemplo, los Teslas, la pestañita esta que abre para cargar no está encriptado y es genérico. ¿Hay algún Tesla aquí? Vamos a mirarlo. Pero esto lo han hecho, aunque parezca una vulnerabilidad de seguridad, porque tú cuando... Aunque parezca una vulnerabilidad de seguridad, no lo es porque... Bueno, sí lo es. Claro. Sí lo es. Pero esto lo han hecho porque cuando tú vas a cargar el cargador, tú aprietas un botón del cargador y se abre la puertita. Claro, esto no puede saber a qué coche va a abrir la puerta. Ya. Entonces, tiene que ser una señal genérica. Claro. Entonces, por eso, yo puedo desde aquí simular que aprieto ese botón y ahora, si salimos fuera, podemos abrir las tapas de los Teslas. Porque es como si nosotros tuviésemos el mando genérico de abrir puertas. Sí. Hostia. Y, por ejemplo, aquí, pues podría también ir a infrarrojos, universal remotes, televisores. Entonces, aquí puedo. Ahora estoy enviando la señal de ON. Y si lo acerco por aquí por la tele... Ahora estoy enviando por infrarrojos la señal de encenderse todo el rato. ¿Veis? Entonces, ha encendido la tele. ¡Qué guapo! Porque tengo ya guardados todas las señales de mandos genéricos. También hay aquí, por ejemplo, para audios, proyectores, ventiladores, aires acondicionados... Porque tú realmente te puedes comprar un mando genérico de televisión. Sí. Entonces... A ver. ¿Y puedes cerrando las cámaras? Si está activado el... Si está activado, te queda así. A ver, tres, dos, uno... ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¿Veis? Y con esto se enciende la cámara así, ¿eh? Esto es divertido, pero... Al final... Esto lo llevo siempre en la mochila. Sí. Pero no lo uso nunca. Aunque... Es como lo del chip, ¿sabes? Es como cosas que son interesantes, pero que no se utilizan. Pero... ¿Qué pasa? Si estás en un sitio y quieres encender el aire acondicionado y no es tuyo... Y no es tuyo... Y no es tuyo... Y no es tuyo... Te puedes sacar de un apuro. En un restaurante que te está pegándole el aire acar y dices... ¡Hola! ¿Lo puedes apagar? No. Pues toma. Correcto. O, por ejemplo, si alguien te está molestando con el Bluetooth, le puedes hacer como... Puedes enviar muchísimas señales de Bluetooth, saturarle el móvil y que no pueda conectarse al Bluetooth. Y hay otra cosa muy interesante del Bluetooth, que es una vulnerabilidad de Apple, que... Les voy a enseñar una cosa interesante. Yo me escondo el móvil, ¿eh? No, no, no. Sácalo, sácalo. O sea, estos dispositivos, cuando los compras y no están configurados con ningún dispositivo, ¿verdad que cuando vosotros lo abrís en el móvil que tienes cercano te aparece como... Sí. ¿Quieres conectar tu... Sí. Esto es por un protocolo de Bluetooth, que creo que es Bluetooth 4, no sé qué, ¿vale? Que se llama BLE, de Low Bluetooth Energy. BLE, sí, bueno, en inglés. Bluetooth Low Energy. Y es un protocolo que no tiene encriptación y emite una señal de configuración sin encriptación. Entonces, lo que puedes hacer con esto, si te vas aquí, por ejemplo, a aplicaciones Bluetooth BLE spam, aquí tengo guardados todas las señales de configuración que el iPhone detecta para configurar nuevos dispositivos. Sí. Entonces, lo que puedo hacer aquí es darle a Start. Vale. Y ahora esto está emitiendo señales de configuración. Joder. ¿Te está pasando? ¿Usar tu ID de Apple en este Apple TV? Venga. ¿Cuántas? Se ha ido. Ahí está. Conectar tu Apple TV, conectar un nuevo teclado de Apple. Esto no lo puedes desactivar ni aunque deshabilites el Bluetooth. Hostia. Ni aunque lo pongas en modo avión ni nada. Porque esto va... Bueno, va con el Bluetooth de baja energía. O sea, todos vuestros iPhones ahora estarán... Están petando, ¿no? Sí. ¿Están todos vibrando? Sí. ¿Ves? ¿Quieres usar este Apple TV? No sé qué. Entonces, tú puedes poner esto encima de la mesa y tú no puedes deshabilitar esto, con lo que te inhabilita el iPhone ahora mismo. Y esto lo puedo tener en el bolsillo y vosotros no sabéis que estoy haciendo esto y simplemente no podéis utilizar vuestro teléfono móvil porque todos los ratos están saliendo notificaciones y aunque las quitéis, os seguirán saliendo y saliendo y saliendo hasta que yo lo apague. Hostia puta. Qué bestia, tío. Esto está guay. Esto es para trolear a un grupo que estén ahí, ¿no? Con el móvil. En un avión, ¿sabes? Exacto. O has quedado con una churri, estás conociéndola ahí y ves que está ahí todo el rato con el móvil. Y tú le... Se lo inhabilitas. Claro. Se lo inhabilitas. Qué bueno. Pero esto lo que puedes hacer también es generar una señal como la que acabas de generar, pero de... ¿cómo se llama? De airdrop. Sí. Entonces, si yo te quiero robar a ti, creo una señal con tu nombre de airdrop y con tu cara de airdrop. Y si tú le quieres enviar algo, quizá te lo intercepto yo porque te piensas que soy yo el que he creado eso. Eso es un man in the middle, ¿no? Exacto. Joder, cómo controlas, ¿eh? Es lo único que me sé. Es buenísimo. Es buenísimo. Es un man in the middle. Oye, pero a mí hay algo que no me ha quedado claro. ¿Cómo fue en todo lo de los dos mil y pico euros? Ah. Mira, os lo enseño, luego lo pixeláis, por favor, que lo que pasó es que hice lo que voy a hacer ahora, pero sin pixelarlo. Vale. Que era básicamente, puse aquí mi tarjeta de crédito, ¿vale? Entonces con esto, a ver, le puse aquí NFC, RIT, entonces lo puse aquí. ¿Veis? Aquí te aparece mi tarjeta de crédito, a ver. Espera, a ver esto. La American Express, bro. Javi, bro. Ahí está. Ahí aparecen los datos de la tarjeta. En este caso no, cuando lo hice me apareció. Espera. Es que hay algunas tarjetas que te sale incluso el... Pero, ¿y qué no pixelaste? Los datos de la tarjeta entonces la cogieron para hacer algún pago. Exacto. O sea, salieron todos los números de mi tarjeta. Vale. La fecha de producida y todos los... El típico código de tres dígitos y todo. Sí. Mira. Mira, ves, aquí te sale el número de mi tarjeta, la fecha de expedición. Sí. Y los pins que quedan restantes. Hostia, tío. Y se ve que sin el CCVS hay sitios en internet que puedes comprar. Vale. Entonces, me empezaron a entrar cobros y cobros y cobros y cobros, pero era de tanto dinero que no había dinero. O sea, esta es como la de cada día, ¿sabes? Claro. Entonces, no había dos mil trescientos euros para kebabs. Entonces, no consiguieron robarme nada. La di de baja instantáneamente y a los días siguientes, cada día, me intentaban robar como dos euros, tal, porque lo que hacen ahora es, te intentan robar céntimos. Micropagos. Entonces, si lo consiguen, van subiendo un euro. Funciona diez euros, cincuenta euros, mil euros. Vale. Y esto, ¿te diste cuenta en el propio directo con Nate? No. O sea, fue a posteriori, ¿no? Fue a posteriori, que la gente revisó el directo y salían ahí los datos aún. Sí. Y entonces, Nate dio de baja el directo, pero bueno, esto ya estaba como público. Y también, si escaneo el chip, te sale el identificador de mi chip. Entonces, puedes replicarlo y con esto emularlo y entrar en mi casa, porque detecta que es la misma idea que yo tengo aquí puesta. Vale. También puedes leer chips de gatos, de animales. Es como guay, pero a la práctica, ¿veis que no tiene como...? O sea, tú no vas por ahí hackeando todo el rato, ¿sabes? O sea, es como una tool, como una herramienta para hacer cosas. Y en este caso, Itara, hablabas de que esto pasó en un directo y estabas con Nate en ese directo. Y en estos directos, en este tipo de contenido, normalmente, ¿qué es lo que sueles hacer? O sea, normalmente voy allí a descubrir, es como ir a Disneyland, porque Nate tiene como siempre cosas nuevas que están saliendo. Vale. Te digo, ¿qué Nate? ¿Hoy vengo? ¿Juguetes, no? ¿Juguetes? ¿Qué tienes? ¿La nueva gráfica que acaba de salir? Vamos a verla. Oh, te acaba de llegar el teleprompter del gato. Vamos a probarlo. Entonces, pues, intento dar ahí un poco mi vertiente de diseñador industrial para aportar algo de contenido, pero básicamente voy ahí a improvisar, a jugar. A jugar. A jugar. Hemos venido a jugar. Pero es que estamos seis horas ahí hablando. Toc, toc, toc. Antes os contaba, ¿no? Hablando de Nate, me he enganchado a un humorista que imita el chocas. Antes os contaba lo de los cables. Miquel. Miquel Serrano. Miquel Serrano. Si está viendo esto Miquel Serrano, por favor, queremos hacerlo un podcast, ¿no? Imitando al chocas. Totalmente. Con los cables. ¿Le invitáis? Yo no. O sea, le invitamos a que venga, pero yo no le invito al chocas. Es muy gracioso. Lo invitamos a que venga a imitar. Eso es. Eso es. Miquel Serrano es un grande. Es un grande. También creo que ha ido un par de veces con Nate ayer. Porque también le invitaba mucho y tal. Creo que le hizo comprar como mil llaveros con su cara. Miquel Serrano. Sí, sí, sí. Qué bueno. Qué grande. Hostia. Y también tengo otra cosa que me gusta llevar. O sea, yo cuando salgo de casa me gusta llevar como cosas para poder salir de cualquier paso, ¿vale? Sí. Y también llevo una cosa que llevo desde pequeño, que me aficioné mucho, que es dentro de la cartera. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué es lo que es? Sí. Yo sé lo que es. Y lo intentamos usar una vez. No sé si te acuerdas. En tu casa. Ahora saca mi condón. Ojo. Si os compromete legalmente, no. Llevo esto. Y aquí llevo unas ganzúas. ¡Oh! Esto está podrido ya, pero... Básicamente con esto puedes abrir puertas. Con esto puedes abrir otro tipo de puertas. Sí. ¿Sabes? Entonces quiero estar siempre preparado por cualquier cosa. Yo he visto si te encierran en una furgoneta o algo así. Yo he visto a Edgar abrir una cerradura con esto. Tiene skills. Tiene skills. Porque de pequeño me aficiné mucho a abrir candados y abrir cosas. Luego la he cerrado. O sea, 0% y la calidad, chicos. Y además ya ha expirado. Ya ha pasado más de 5 años. Ya ha pasado más de 5 años. Pero me gustaba mucho ir al monte y... ¿Sabes? Estos candados que están con tal... Pues abrirlos todos. Y hacer competiciones con un amigo a ver cuánto tardábamos en abrirlos. O sea, competición de abrir candados. Sí. Porque va mucho de feeling. Es muy de... Haces una fuerza y tú vas moviendo y dependiendo de la sensación que tienes... ¿Sabes? No tiene una técnica que es un movimiento así, así y ya está. No. Es un tema de sensaciones. Tú tienes como que sentir si los pistones... Porque básicamente hay como 5 pistones que están como rotos por la mitad. ¿Vale? Y tú los subes y los bajas hasta que encaja exactamente con un punto. ¿Vale? Entonces tú cuando metes la llave, ¿sabes que tiene como unas ondulaciones? Sí. Esto define como el nivel en que tienen que estar todos los pistones. Vale. Entonces tú metes la llave, se pone este aquí, este aquí, este aquí, este aquí... Y están todos cortados por el mismo sitio y el émbolo puede girar. Vale. Lo que haces tú es, tú con una de estas herramientas le das fuerza para un lado y entonces subes uno y como no es perfecto el candado, se van como bloqueando por los problemas mecánicos que tiene. Entonces tú vas subiendo, vas bloqueando, vas bloqueando, clac, y entonces cuando los tienes todos se gira. Y a veces se te queda encallado uno y tienes que volver a empezar. ¿Y haces como en las pelis que metes ahí la orejilla para escuchar? No, va por la mano. Ah. Tú notas cuando mueves uno que baja como muy poquito, pero tienes como la sensación de que estás abriendo. Tú vas haciendo así clic, 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 y se abre. Y es muy guay. Tío, si lo llevas a ver, trae un candado. Bueno, ahí hay una puerta. Hostia, pero esa está abierta ya. ¿Cómo te crees que ha entrado, Edgar? No, pero si tú le das ahí, podría girar. Pero esto lo grabamos luego por si no funciona bien. Vale. No, 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 no. No siento de nadie. No siento de nadie. Sí, 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 ya está. Entonces yo voy con estas herramientas encima, como... Entonces yo me siento súper seguro, aunque no les he tenido que utilizar nunca. Oye, ¿dónde haces más contenido? Edgar, ¿en qué plataforma haces más contenido, tío? Vale, te cuento ahí porque tengo un dilema, ¿vale? Vale. Yo quería subir... O sea, yo quiero contenido no para ganar dinero, sino porque quiero que esto sea como un portfolio para mí. Vale. Entonces, hace años decidí, bueno, yo quiero que sea quien busca quién es Edgar, encuentre como contenido y ya está. Y a día de hoy, por eso tengo la empresa que es la que me da dinero y no dependo de que vengan como empresas a... O sea, yo no tengo que hacer colaboraciones para ganar dinero, ¿sabes? Entonces eso me da como súper libertad de no aceptar nada, a menos que me apetezca un montón. Claro. O a veces hacer cosas gratis. Claro. Pero, claro, esto no lo puedo decir como todos los creadores de contenido porque hay muchos que si no hacen, no comen. Claro, claro. Pero yo al tener una empresa de suplementos me permite como tal. Sí. Entonces, decidí... O sea, todo esto lo empecé porque estuve haciendo... Dije, ¿dónde puedo crecer en YouTube? ¿Vale? Porque YouTube era como la plataforma que en ese momento estaba bien. Sí. Le dije, voy a hacer contenido de algo en YouTube que no haya mucho nicho, pero que yo sepa algo y pueda aportar. Entonces estuve... Es que a mí me gustan mucho los datos. Entonces estuve mirando todos los nichos, lo de la palabra lagra, el curso de Romo Alfonso, todas estas cosas, ¿vale? Sí, sí, sí. Que todos hemos... Vi que había un nicho muy fuerte en Arduino, en cursos de Arduino. Vi que todos los cursos que lo estaban petando de Arduino eran hechos por gente que ni mostraba su cara y hacía como presentaciones en PowerPoint que eran terribles. Entonces dije, yo puedo crear contenido súper fácil, mucho mejor que todo esto. Pero dale narancia, ¿qué es Arduino? Es como una plaquita electrónica. Es como un mini ordenador, pero que simplemente ejecuta un código en serie. Hace como ejecuto esto, cuando acabo vuelvo a ejecutar, vuelvo a ejecutar. Y esto sirve para, por ejemplo, tú le pones un sensor de luz y lo va leyendo súper rápido y cuando este sensor de luz lo programas para cuando la luz baje de tal, por otro pin emita 5 voltios. Y sirve para hacer automatizaciones de electrónica con programación. Vale. ¿Sí? Lo puedo explicarte de otra forma. No, no, lo he entendido, lo he entendido. O sea, es... ¿Qué usabilidad le darías a algo así? El Arduino es como un cacharrito pequeño, ¿vale? Que tú lo programas y le dices, léeme esto y haz esto con lo que leas. ¿Vale? Entonces, si tú puedes poner un sensor de temperatura, un sensor de luz y le dices, cuando baje de este valor, activa esto o activa lo otro. Y básicamente está corriendo como miles y miles de veces por segundo, gasta cero y no se cuelga nunca. Es como lo de la Raspberry que has dicho antes. Exacto. Pero la Raspberry es como un ordenador que tiene como múltiples procesos y es, si lo tienes encendido un año, es probable que la Raspberry se cuelgue. Y el Arduino es tan simple que ejecuta como un código en bucle y no se cuelga casi nunca. Vale. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí para controlar la estufa de casa, de cuando baje la temperatura de tal, activa la calefacción. Sí, lo aprendí de forma autodidacta y a raíz de eso dije, mira, que hay un nicho de que puedo audiovisualmente hacerlo mucho mejor. Entonces, lo que hice fue mirar todos los canales de Arduino, los ordené por visitas y vi lo que a la gente le interesaba más del contenido de Arduino que habían puesto. Nosotros hablamos aquí un montón de rato, pero te estarás preguntando ¿por qué cojones me han traído aquí a la cúpula a hablar esta gente? No sé. Ni te lo has preguntado, ni nos lo has preguntado. No sé qué queréis. Cuéntame. ¿Qué me vais a hacer? Bueno, mira, pues es muy breve. Hay gente que habla mucho y hace poco y después estamos los makers, los que hacemos mucho más que hablamos. Esa parte inicial de makers cúpula. Ahí está. Vale. Lo veo. Lo que realmente estamos haciendo es algo muy tocho y es alejarnos de toda esa charlatería de personas que hablan y hablan. Porque simplemente obedecen a personas que hablan y nosotros nos estamos juntando con personas que hacen de verdad. Y que hacen, no solo una labor social, sino que predican con el ejemplo y aplican todo lo que aprenden, ¿no? Entonces, tu perfil, tío, es muy tocho, también. Y nos gustaría mucho contar contigo para esa parte de biohacking, de chip, de tecnología y de buen rollo. O sea, ¿no te podemos contar más? No sé qué es, pero me uno. Pues desaguramos que... Esa respuesta es de un puto maker, tío. Sí, sí, sí. Es realmente de un maker. Así que lo haremos con un viaje a Filipinas. Edgar va a automatizar a todo. Sí, sí, sí. Y aún no... Tío, hablamos contigo. Perfecto, sí, sí. No sé qué es, pero estoy dentro. Luego ya vemos, luego ya vemos. Bueno, pues lo tenemos, ¿no? Pero aún no hemos hablado de la tierra plana y todo eso. Eso no se trata. Es el siguiente. He estado desde Filipinas. Siguiente podcast. Siguiente podcast. Estoy hablando de la tierra plana. Vale. Y los lagartianos y los street mails, lo de las nubes. Vale. Lo hablamos en el siguiente. Bueno, es todo real. Lo hablamos. Lo hablamos en el siguiente. Vale, tío. Pues lo tenemos. Muy bien. Fulver. Chaje. Pues venga, nos vamos a... Vamos a ir a... Para el volumen. Vamos a ir a... ¡Vamos a ir a seguir adelante! ¡Gracias!